Pero ahora nos vamos a quedar ya con la presentación de la comparsa que viene a continuación. Concretamente nos llega desde el puerto de Santa María. Se llaman Abogado del Diablo. Y ellos vienen de abogados, precisamente, muy elegantes, un traje azul, encorbatados, en definitiva, que vienen como si fueran abogados, aunque la chaqueta no deje de ser muy carnavalesca. Es un azul no marino, en este caso, sino casi un celeste. El autor de las letras es Juan Luis Rincón Ares, la música Javier Noriega Chamero, la dirección de José María García Flores, que asimismo es el representante legal de la agrupación. Tienen un presupuesto de 1.050.000 pesetas. Y maquillador y estilista es Javier Buigas Sánchez. Nos quedamos con la actuación de la comparsa del puerto de Santa María, Abogado del Diablo. Gracias. Gracias. Audiencia pública. En la ciudad de Cádiz, a 3 de febrero de 1998, se juzga en rebeldía a Satanás, alias Lucifer. Tiene la palabra el abogado del diablo para su informe inicial. Orden en la sala. ¡Adiós! 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 La venia, señoría de la sala, el banquillo está vacío, ya lo ve. No se fía el acusado, mi cliente, la justicia nunca fue ciega con él. Lleva siglos esperando un juicio justo, hoy respondo yo por él. En media hora, testigos pasodobles voy a presentar, los cumples serán mis pruebas y como alegato final, un poco rica el veredicto de inocencia siria. Desde lo ha convertido el teatro en sala de audiencia, el jurado impasible en su palco se prepara para escuchar. En el patio, butaca, alborota, la gente y el juez manda a callar. Yo comienzo mi informe a la sala con seguridad, presentaré ante el jurado la evidencia de que aquí no es algo raro. Son demasiada la piedra, mucha gente se ponde en manos. Sin condena y al diablo, mi Dios ni nadie ni ahora ni nunca merece perdón. Nadie, 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 nadie. No, ni nadie, nadie, nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con la venia de la sal! ¡Gracias! 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 Pues el abogado y ficale de un atrampado peladoso ¿Cómo va a sentarse la justicia? Ponte patacoa en su sillón Fueces de apariencia limpia y clara Bajo de la coca llevará La eterna balanza que distingue A pobres y ricos al pesar Fica el acusador Por tu ojo de acuja No se cuela un ladoncillo Pero pasan los cameros Y los capos asesinos ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡ chiffres ezka llorando ! ¡Ve tú mano¡ ¡a ver que le pasa! Que sabe que está a 60 veces ! La cosa ya tiene guasa ! ¡Ayer lo saco del cine porque gritaba como un león! No puedo cagar tranquilo, no me deja ni comer, ya no podemos sofrir ni me corta el rollo cada uno compré. ¿No ves? Ahora quiere comida, o se pone malo, le duele la barriguita, llora porque tiene frío, está aburrido y quiere jugar. Manoli, vamos a su niño y al tamagón, si le den por culo tanto llorar. A la presidencia yo le presento la evidencia, la jurisprudencia que necesita su evidencia, la jurisprudencia, la jurisprudencia, la jurisprudencia. Y si el berenito no da inocencia, con mi imprimido, pedirle a la presidencia, señor jueva ya sea diablo, invito para sentencia. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.